Gracias. Además, nos ha venido de maravilla porque centrar la figura de Taracena, que fue director de esta casa, en un momento en el que se conoce bastante de su trayectoria, nos daba la posibilidad de traer unos momentos anteriores que no son tan conocidos. No queremos hacer una aproximación biográfica a la figura de Taracena. Para eso ya están los distintos diccionarios biográficos, están las necrológicas que en el año 51-52 se publicaron sobre su figura. Pero sí que queremos detenernos en un periodo muy concreto de su vida, que es el que va desde la década de 1930, fundamentalmente, porque es un momento de mayor vinculación con Clunia, que es el tema que nosotros hemos estado trabajando. Ese periodo concreto que está ahí enmarcado. En esos diez años, nueve años, hay tres hechos fundamentales que relacionan su figura con Clunia. Uno de forma muy directa, que son las excavaciones que dirigió entre el año 32 y el año 35 en el sitio. Y dos, de una forma un tanto indirecta. El primero es un expediente de depuración y, el segundo, unas hipotéticas excavaciones en el sitio que, por lo que tenemos constancia, no llegaron a acometerse. Sobre el periodo de excavación lo veremos a continuación. Así que, les comento muy brevemente ese momento de ese expediente de depuración que tuvo que afrontar en el año 1936 y que lo traemos a colación, porque es un momento que marca un cambio trascendental en su vida y que provoca su traslado a Córdoba, en primer término, y después a Madrid, olvidándose un poco de esa relación que había tenido durante los años anteriores con Clunia. El expediente acabó con una sanción de empleo y sueldo, pero que, pocos meses después, fue revocada y es lo que le llevó a Córdoba. De hecho, la imagen que han visto antes de Taracena está sacada de su pasaporte provisional de ese preciso momento en el que él estaba en Santander y tuvo que salir de allí, vía Francia, y un poco para preparar su defensa, una defensa que se remontó, se compuso de prácticamente un documento de 40 o 50 páginas, donde iba detallando todo, rebatiendo todo aquello por lo que se le sancionaban y que terminó siendo, como les digo, finalmente aceptado y repuesto. Pero en el año 1940 y 1941 no tenemos ninguna constancia de excavaciones en Clunia, a pesar de que existen documentos oficiales que demuestran que sí que debía haber trabajos. Esta carta indica que, una vez acabada la guerra civil, era momento de retomar los trabajos. Desde el año 1941, incluso en el año 1941, existió un libramiento de crédito, pero, como les digo, no tenemos absolutamente ninguna constancia de que los trabajos se llegasen a efectuar. La relación de Taracena con Clunia, obviamente, estuvo excavando en las proximidades, en lugares cercanos, pero la elaboración de su tesis doctoral sobre la cerámica de Numancia le hizo venir a esta casa y conocer de primera mano los trabajos que previamente habían desarrollado Narciso Setenatz e Ignacio Calvo en el sitio. Aquí estaban depositados los materiales y él pudo conocerlos de primera mano. Además, la relación de su director, Mélida, con Setenatz era excelente y seguramente también tuviera intercambio de información. Sin embargo, lo que a través de Taracena conocemos de Clunia se limita únicamente a dos trabajos. Uno muy reciente, precisamente sobre la cerámica cluniense de 1932, en el momento en que empezó a trabajar, y otro muy posterior, del año 1946, sobre la casa Palacio, que denominó él, a partir de sus excavaciones. El problema es que es un trabajo eminentemente arquitectónico y deja muy de lado el tema arqueológico. Sin embargo, existen documentaciones que nos informan de todo ese periplo. Son cinco cuadernos, cinco diarios, que él iba redactando no con un interés oficial, sino más que nada un diario donde iba tomando notas y anotaciones de cara a unas futuras memorias que no llegó nunca a realizar. Cuatro de ellos corresponden a cada una de las campañas y un quinto, en papel milimetrado, se compone de documentación gráfica, dibujos y planos que iba realizando. Esto nos permite conocer todos sus pasos en el yacimiento. Desde que llega empieza a trabajar en lo que ya se conocía en aquellos momentos, la casa de Cuevas Siegas, y él mismo nos va comentando que iba paseando por el sitio y, a partir de la semana, dos o diez días, ya empezó a abrir nuevos frentes de trabajo. Como les digo, no es una documentación oficial. De hecho, está llena de frases como esta que ven aquí, una tinaja muy fea junto a una piedra gorda, pero que son reveredoras de lo que a él le interesaba, conocer los sitios. Entonces, ¿qué más gráfico que esto? Este plano es de unos años antes. Se evidencia lo poquito que en aquellos momentos se conocía de Clunia. Y es más, este otro es lo que dibujó Taracena, que vio allí. Hay prácticamente la ermita, la cabecera del foro donde se sintúa el Templo de Júpiter, y un muro, las paradejas, pero nada más de lo que actualmente conocemos. Él abrió la zona norte de esa ermita y es donde encontró lo que denominó como Casa Palacio y donde centró sus trabajos en los próximos años de excavación. Además, lo que sí que se conserva es la documentación administrativa de estos años, lo que nos permite conocer con cuántos peones trabajó, cuándo se iniciaron los trabajos, cuánto duraron, en qué se gastó el dinero. Y a modo simplemente de anécdota, una de las imágenes más evocadoras de Clunia, que todos conocemos, son esas vagonetas que se encuentran allí en lo alto del cerro, junto a la ermita, pues las compró Taracena y ahí tienen precisamente lo que les costó esas vagonetas. Y el año siguiente el dinero lo invirtió en comprar ya no vagonetas, porque ya las tenía, pero sí viales para continuar trabajando hacia otros frentes. Todo este material Taracena lo depositó en el Museo de Soria, del cual era director, y a lo largo de los años ha habido diferentes intentos por trasladarlo y hacerlo retornar a Burgos. Palol, en sus años al frente del yacimiento, intentó, en una carta que remitió, donde contaba, en una reunión que había tenido con el director del Museo de Soria, los intentos por volver a llevar el material a Clunia. Sin embargo, un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Museo de Burgos posibilitó que estos retornasen al Museo de 1980 y hoy forman buena parte de ellos de los fondos de la exposición. Aunque desde el mismo momento en que Taracena excavaba, ya la Comisión de Monumentos intentó que todo este material, en vez de ir a Soria, fuese a Burgos, algo que no consiguió y, a pesar de solicitarse que eran materiales romanos, que no eran celtíberos, con lo cual no tenía sentido que fuesen un museo celtibérico, pero Taracena se negó y no consiguió nada hasta ese acuerdo de los años 80. Simplemente para acabar, son una herramienta fundamental porque nos permiten conocer qué se encontró, en dónde, en qué contexto, ir reelaborando un poco los materiales hallados en cada una de las estructuras. Esto nos permite una reinterpretación de las diferentes partes del yacimiento y nosotros precisamente eso es lo que estamos trabajando, en tratar de reestudiar de nuevo la Casa Taracena en función de estos materiales. Pero son interesantes también porque dan muestra de una gran cantidad de material hasta ahora inédito y que está perdido porque no se encuentra en los fondos del museo, inscripciones, estatuaria, inscripciones o pistógrafas. Y, además, esto se complementa porque Taracena no todo lo anotaba en los diarios. Había piezas que dejaba fuera de su relación de material y sí que se encuentran en el Museo de Burgos, como esta ara, que tiene una decoración en dos de sus laterales. Nada, simplemente agradecerles su atención y, bueno, de cara a la publicación, pues ya desarrollaremos estas conclusiones sobre la interpretación de la Casa con una mayor atención. Muchas gracias.